Buenas 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 de la boina con ustedes de la comunidad underclan los saludo con mi amigo sony que les vinimos a traer un nuevo videito gente un vídeo súper importante quédense hasta el final porque posta la información que vengo a compartir es clave después no digan que no se les avisó que no sabían porque acá van a tener la data y de qué se trata voy a compartir pantalla en nuestro disco de la comunidad underclan como saben siempre dejo la descripción acá si todavía no sos parte te podés sumar tenemos toda la información que nos replica axie infinity y qué fue lo que comentaron hace unos días a partir del 29 de marzo o sea en dos días ya no van a haber más transacciones gratuitas en running se va a necesitar rom para cualquier transacción o sea para cualquier movimiento ok cómo funciona esto les comento al día de hoy si sin todavía haberse actual hecho esta actualización con un axi normal o más tenés tres transacciones diarias si de forma gratuita a partir del 29 de marzo con un axi normal o más ya no va a haber más transacciones gratuitas ok cuando va a haber transacción gratuita recién fijate cuando tenés un uno o más axis meo vas a tener dos pero ya son mensuales ok o sea prácticamente que no tenés transacciones aparte necesitan tener una un axi o más del tipo meo ok que son axis caros después a partir de un axi o más del tipo origin tenés 10 mensuales ok no voy a leer todos los detalles y demás pero en definitiva para los que somos la mayoría que tenemos sólo axis normales no va a haber más transacciones gratuitas el que tiene axis de meo y bueno tiene que pagar una transacción no creo que tampoco le moleste tanto pero en definitiva tampoco va a ser gratuita para él sólo va a tener dos mensuales también tenemos acá por las tierras fijate que con una tierra de sabana vas a tener ocho transacciones mensuales si con una de más caras la mística vas a tener 160 mensuales algo que quiero aclarar no son acumulables no es que si yo tengo un axi meo dos axi místico y una tierra no sé ártica me suma esto más esto no 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 te toma la de la escala más alta por ejemplo si yo tengo una tierra de sabana no y tengo 80 axis meo me va a dar las ocho transacciones gratuitas mensuales de lo que me correspondería a la tierra de sabana se entiende no son acumulables te toma la escala de lo más alto que tengas ok y como dije es de forma individual no es que si tenés 20 axis místico es 80 transacciones por 20 no para nada es sólo una te toma un solo axi se entiende a lo que vamos que es lo importante a partir del 29 se terminan las transacciones gratuitas en ronin ok vamos a necesitar ron y acá lo que todos se preguntan y mucha gente no tiene ni idea de dónde saco ron es re fácil gente conseguir ron esto se los voy a mostrar ahora esta página la voy a compartir también en la descripción es katana punto ronin chain puntocom si esta es es una página oficial de ronin si de axi y fíjense acá ustedes conectan su wallet si aceptan los términos bla bla la conectan su ronin y van a poder comprar rom fíjense que pueden elegir con lo que sea no de tokens dentro de lo que sería el ecosistema de axi por ejemplo con slp que sería lo más normal por ejemplo podemos comprar el ron si y fíjense que 20 slp nos dan 0,169659 de ron ustedes dirán es mucho poco fíjense la el fin ron cuesta 0.000 021 ron esto es lo que cuesta el fi entonces fíjense con 20 slp nosotros compramos 0,16966 que significa vamos a la cuenta rápido que con esos 20 slp que te generan se transforman en 0,16966 ron si lo divido por lo que vale la transacción 0,021 fíjense que tenemos para 8079 transacciones o sea tenemos prácticamente para tirar transacciones para arriba con 20 slp o sea no vale nada entonces a qué voy con esto aprovechen cambien ahora si ahora que es gratuito ahora que se puede cambiar y que no te va a cobrar nada por el simple hecho de tener un axi si aprovechen ahora para cambiar y conseguir ron ok para no después comerse un garrón pero posta de verdad porque en dos días se termina transacciones raptis y vas a querer sacar tu slp vas a querer reclamar tu xs vas a querer mover un axi lo que sea y vas a necesitar ron vas a querer comprar ron porque acá para comprar ron ahora te sale gratuito pero cuando ya no sean más gratuitas las transacciones vas a querer comprar el ron y te va a pedir ron te vas a comer un garrón entonces aprovechen no esperen al 29 aparte otro dato importante que está relacionado también con esto fíjense anunciaron que hubo alguna irregularidad en las rewards en las recompensas de xs bla 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 de la season 20 así que hasta el 29 no se van a poder hacer los retiros que significa recién el 29 cuando se hace la actualización vas a poder reclamar tu xs y qué pasa cuando lo quieras cambiar lo quieras mover lo que sea vas a necesitar ron entonces todo apuntado a muchachos aprovechen ahora que es gratis apúlense compren ron esto quédense de ron además esto igual es una opinión mía no entendiendo que todos vamos a necesitar ron claramente mucha gente va a comprar ron así que obviamente va a aumentar y además puede pasar a futuro no lo sé que en algún momento ese 0,000021 ron que se cobra de fíjate aumente pueda valer más después a lo que voy es aprovechen ahora no se dejen estar ok esto es positivo si bien alguno capaz que le caiga mal y va a ver loco no es más gratis yo lo veo como algo positivo porque porque le da utilidad a el token de ron que es en definitiva lo que busca x infinity si es trabajar justamente para darle utilidad al ron y todo lo que es el ecosistema y la red y demás así que esto es muy positivo pero bueno resumiendo no más transacciones a partir del 29 de forma gratuita así que todos vamos a necesitar ron donde lo pueden conseguir ya les mostré katana punto running chain si igual como dije voy a dejar el enlace acá abajo en la descripción puntocom y acá pueden su apear si directamente slp por ron no vale nada con 20 slp se compran esta cantidad de ron al precio que está hoy no de ron que esto le alcanza para más de 8 mil transacciones así que ya estarían bastante cubiertos yo compraría me estoquearía me quedaría tranquilo de que tengo más no compraría 20 te compraría un poco un poco más como para tener total de última lo vas a tener ahí no pasa nada y en definitiva si aumenta el valor de ron también te es positivo pero bueno repito que eso con su dinero no estoy especulando con que vaya a aumentar ni mucho menos simplemente tengo otra la información amigo amiga de que a partir de ahora ya no va a haber más transacciones gratis a partir de el 29 o sea en dos días aprovecha te mostré dónde compras el ron aprovecha no te duermas no te comas el garrón y nada apurate me encantaría igual que me dejen en sus comentarios qué opinan de este cambio qué opinan de esto que se viene qué piensan que va a pasar con ron va a aumentar no aumentar aumentarán en algún momento el fin no quiero leerlos a ver qué es lo que opinan ustedes de esta nueva noticia deseo que les haya gustado el vídeo si es así me gustaría que me puedan dejar su like que me ayuda un montón que se suscriban y activen la campanita para poder ver próximos vídeos y por aparte aportar valor a que podamos alcanzar a muchas más personas ok los saluda de la oina de la comunidad under clan con mi amigo sonic y será hasta el próximo videíto papá papá bye ah 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 ah